Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curve Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en YouTube. Si no estás suscrito, dale ahí al botoncito, igualmente a la campanita, para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Todos los lunes tenemos un video nuevo que puedes disfrutar y también compartir. Y si te gusta también la plataforma de Spotify, también puedes hacerlo a través de esa plataforma. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un temita quizás no tan práctico, no tan teórico, pero sí que le puede dar luz a esas personas que están buscando algún estilista para su cabello. Y yo diría que no solamente para cabello rizo, yo diría que también estilista en general, que le pueda servir a esas personas que tal vez están indecisas, no saben qué hacer, qué buscar o qué tipo de estilista pueda suplir sus necesidades, pues vamos a hablar un poquito de eso hoy. Yo les voy a hablar desde la luz, a la luz de mi experiencia y de mi especialidad, pero realmente puede ser, puede ser aplicable en otros casos. Ahora, yo les voy a dar como tres tips de cómo seleccionar tu profesional de la belleza o tu profesional del cabello rizo. El primero diría yo que tienes que verificar el perfil de esa persona, o sea, el portafolio. Si tú estás buscando, estás en búsqueda de una persona que pueda atender tu cabello, pues yo te diría que el primer paso y que no tiene ningún tipo de compromiso, es tú verificar su portafolio. Y cuando digo portafolio me refiero, pues donde tenga sus trabajos, ya sea Instagram o TikTok o la plataforma digital que sea, y en esa plataforma tú vas a ver los trabajos que esa persona hace. Si tú logras ver trabajos que te gusten mucho, que te inspiren, que tú puedas sentirte identificado o identificada con alguno de esos cabellos, como por ejemplo, si tienes el cabello afro y tú ves que esa persona trabaja cabello afro, pues por ahí ya tú vas viendo de que probablemente te vas a sentir cómodo o cómoda, pues que trabaje tu cabello. O igualmente si tienes el cabello ondulado, rizo o el que sea, si tú logras conectar o sentirte identificado con alguno de los trabajos que ha hecho esa persona, pues por ahí ya vas viendo que probablemente el trabajo que esa persona haga en tu cabello, pues te pueda gustar. El segundo tip que te daría sería que verifiques también, estos sí ya tal vez van a requerir algún tipo de contacto con esa persona y algún tipo de, no compromiso, sino contacto con ese profesional, es verificar pues sus credenciales, su verificar si tiene estudio, si tiene licencia. Yo creo que eso tal vez es un poquito difícil de averiguar, pero realmente una pregunta es una pregunta. Tú como cliente tienes toda, todo el derecho de preguntar como que mira, tienes licencia, estudiaste, tienes diploma. A mí, te lo prometo, que yo no recuerdo, puede ser que sí, pero yo no recuerdo un cliente que me haya dicho, mira, y tú tienes licencia de cosmetología. Yo creo que a mí nadie me ha preguntado eso, pero también en mi perfil yo lo tengo puesto, como que yo soy licenciada en cosmetología y especialista de rizo. Yo me introduzco de esa manera. Quizás nunca me han preguntado por qué lo han visto ahí, pero realmente nunca nadie me ha preguntado eso y eso es una muy buena pregunta. Eso no te da garantía de unos resultados espectaculares, pero al menos tú sabes que esa persona tuvo, ¿verdad?, la responsabilidad de pasar por los procesos que se supone. Persona que no haya pasado por esos procesos, pues bueno, mi recomendación sería al profesional, ¿verdad?, de que sí lo haga, de que es bueno tener sus papeles en orden con todo, con la ley, con el Estado, con tu colega, con tu negocio, con todas las cosas, es importante que tenga eso. Aunque sí es una pregunta válida, además que en las redes sociales los profesionales de la belleza por lo regular hacen contenido, muchos de ellos hacen contenido y dejan saber su trasfondo, ¿verdad?, su experiencia. A veces hablan de qué, de dónde vienen y eso es una buena forma de averiguar pues su expertise o sus conocimientos y demás. Yo creo que eso es algo que sí deberían. Yo creo que habrían menos testimonios de terror si las personas se dedicaran a indagar un poquito en la preparación de ese profesional de la belleza. Se dejarían, quizás no deslumbrarse mucho por cuán populares son o cuán pegados puedan estar en las redes, sino verificar el trasfondo de ese estilista. Yo creo que habrían menos historias de terror. Ahora, el tercer tip que te doy de tal vez cómo saber qué tipo de profesional es adecuado para mí, ya ahí sí tendrías que tomar un paso y sería tal vez ya hacer una cita o una consulta, buscar un contacto para ver si haces clic con esa persona. A diferencia de otros servicios o productos donde el vendedor o la persona que te va a dar el servicio, pues tú estás pagando por algo tangible. Lo que es belleza sí es tangible, pero como es algo tan personal, es tu cabello, están trabajando directamente con tu cuerpo, vas a estar un tiempo sentado en esa silla con esa persona, la realidad es de que esa relación personal con el profesional, pues sí va a tener un impacto. Yo les digo muchas veces, por ejemplo, si tengo una nueva asistente, mientras yo les voy enseñando cosas técnicas, también les voy enseñando cosas que tienen que ver con el servicio y con el trato al cliente. Y hace poquito tengo una chica nueva en el salón y yo le decía, mira, yo te voy a ser honesta, las personas que se quedan en este salón y que escogen este salón como su salón, no es solamente porque se les da un buen corte o solamente porque se les da un buen color. Realmente hay otras personas que pudieran, hay otros profesionales que pudieran darle un buen corte y sabrá Dios si hasta mejor que el que yo les pueda dar. Yo no voy a decir que no va a haber nadie allá afuera que les va a dar un corte mejor que el que yo doy porque eso no es cierto. Hay montones de especialistas que te van a dar un muy buen servicio, un buen producto. Pero en el trato al cliente, en cómo trabajamos con los clientes, en cómo los tratamos, ese servicio que se les da, ese valor añadido, más allá del corte, ahí es donde las personas sienten que este es su lugar y hacen clic y se quedan. So que no es solamente el resultado, el resultado es importante, no malentiendan, siempre es importante dar un buen producto y en este caso pues el corte, el color o lo que sea, pero cómo llevamos a cabo ese corte, cómo tratamos al cliente durante ese servicio, ese tiempo que están aquí, eso también es importante. Así que ahí también vas a tener que ver qué es importante para ti. Si tú vas por el corte y por el resultado, pues ok, pero si tú también estás buscando un estilista que te escuche, que te entienda, que te oriente, que no solamente te venda por vender, ah, porque esto es lo que tú quieres y toma, aquí está, no, sino que se toma el tiempo. Eso es algo que también muchos de mis clientes valoran, de que me tomo el tiempo de explicarle lo que está pasando. Hay veces que no entienden un pepino, hay veces que no entienden nada, porque tal vez me pongo muy técnica y yo les explico y si es color, pues mira, es que va a pasar esto, aquello y el bleach hace esto, aquello y lo otro, entonces está en la escala de color y estos son los undertones y a veces la gente no entiende un pepino, pero agradecen que yo me tomo el tiempo de explicarles y a veces ellos resumen, a mí me encanta el resumen que ellos hacen y me dicen así, está bien, tú eres la que sabe, yo confío en ti. El tú eres la que sabe, yo confío en ti significa no entendí un pepino, pero gracias por haberte tomado el tiempo de explicarme y confío en lo que tú vayas a hacer y eso es valioso. Entonces, personas que se dedican, las estilistas que se dedican, que se toman el tiempo de explicarte, de decirte, mira esto, aquello, que tú puedas identificar la honestidad de esa persona. Que ellos te puedan, a veces la honestidad viene acompañada de los no. A veces la honestidad viene acompañada de que, mira, ¿sabes qué? Yo no haría eso en tu cabello. O que tú vengas antojada, de, ay, yo quiero tal cosa, y que tengan la, ¿verdad? La responsabilidad de decirte, mira, ¿sabes qué? Yo no haría eso. Eso es bien valioso también. Que sea una persona que te, que cuide tu cabello como si fuera su cabello. Y eso también es bien valioso. Y todos estos, todos estos ejemplos que te estoy dando, vienen englobados en ese, en ese tip de que, de hacer clic con la persona. La comunicación es bien importante. Para mí, la relación con el cliente es súper importante. Porque ahora mismo, hay personas que han sabido estar 20 años con un mismo estilista. 30 años con un mismo estilista. Hay personas que están más tiempo con el estilista que con la pareja que tienen. Y eso podría sonar quizás un poco gracioso, pero es cierto. Hay personas que han estado más tiempo con su estilista, con su balbero, con lo que sea, que con la pareja. Y son relaciones a largo plazo. Realmente, si nos ponemos aquí un poquito filosóficos y sentimentales, los estilistas vemos cuando los clientes se quedan con nosotros a largos años, vemos cómo los clientes viven. Los vemos cuando están tal vez de pareja de novio, obviamente con su pareja. Cuando de momento llegan y dicen, me voy a casar. Y nosotros los vemos cuando se van a casar. Y te enseñan las fotos de la boda, y te enseñan las fotos, y de momento llegan en otra cita y están embarazadas. Y tú las ves con su barriguita y todo eso. Y en la otra otra cita, de momento vienen a veces hasta con el bebé recién nacido. Y con el tiempo te hacen una cita para recortar las puntas al bebé. O sea, nosotros vemos todo ese proceso. Y eso sí es bien bonito. Y el detalle es que eso se va a desarrollar desde un primer contacto, donde haya confianza y honestidad. Y eso es literalmente una vida. Tú puedes vivir una vida con tu estilista. Y es algo bien bonito. Es algo bien significativo. Y es algo que no se puede pagar. Y todo inició tal vez por un buen corte. Todo inició tal vez por un mensaje, por un reel, o por un podcast donde, ay, mira, esa persona me da confianza por esta razón. Y de momento haces ese clic, llegas a la silla y probablemente es como una historia de amor que te acabo de mencionar, donde realmente crecemos y vivimos juntos, porque pues la relación dura un montón de tiempo. Así que seleccionar un buen estilista puede ser complicado. Puede tomar tiempo. Las personas que están conmigo desde ya cuatro años, la estilista que tienen hoy, o sea, quien soy yo hoy, no es la que era hace cuatro años. Las personas que llevan tiempo conmigo, no se quedaron conmigo porque yo era la mejor en aquel tiempo, porque ni en aquel tiempo era la mejor, ni hoy tampoco. Por alguna razón muy bonita, decidieron quedarse conmigo. Han crecido conmigo, han disfrutado de diferentes etapas. En algún momento tal vez yo no les podía dar un súper buen corte, quizás hoy sí, pero ha habido compromiso, ha habido amistad, ha habido lealtad, mi compromiso con ellas de mejorar, su compromiso de ellas conmigo de estar. O sea, es una relación bien bonita. Así que te invito a que no lo veas solamente como que hay, que me puedan dar un corte, me puedan cortar la punta y tratarme el pelo y ya seguir. No, eso es parte de, por ahí inicia todo, pero no es lo único. Así que, si estás en esa búsqueda de ver a un estilista que te pueda trabajar tu cabello y demás, tienes que saber que vamos allá. Darte la oportunidad de pensarlo con calma, de seleccionar con calma. Y yo estoy segura que ese día que hagas clic con tu estilista, va a ser, como dije, una linda historia de amor y de cuidado y de todo para tu cabello, pero también una bonita relación. Así que, nada, si tienes algún testimonio que darme algo, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que su estilista ha sido bien significativo para sus vidas. Si me quieres contar algo, déjamelo aquí en los comentarios. También te invito a que me puedas visitar en mi página en Instagram, bimayarsantiago.pr, por ahí me puedes escribir, te puedes unir al chat, al broadcast que tengo, se llama The Curl Chat. Ahí hablamos un poquito más, damos tips y otras cosas. Y también puedes visitarme en la página del salón para citas, información, productos y demás a Curl Boss PR. Nada, espero que este episodio les haya gustado y que te mantengas conectado aquí en The Curl Podcast. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!